Para los estudiantes que en Sonora por primera ocasión considera el Congreso, el mérito estudiantil, hablabas de que son seis medallas para los diferentes niveles de educación básica. Así es. Pláticame cuál es el alcance y cuál es la intención sobre el proyecto. Son tres medallas que consisten directamente en el sector académico, tanto para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y en ese sentido también otras tres medallas para el sector de liderazgo. Entonces, definitivamente este Congreso estará entregando medallas, seis, para ser exactos, año con año para motivar a nuestros jóvenes, al sector académico, a que se motiven, a que busquen, a aspiren a ganar esa medalla que será entregada por el Congreso del Estado y que definitivamente eso se derive en tener una niñez que se preocupe por aspirar a ganar una medalla importante. ¿Es primaria, secundaria y preparatoria? Así es, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Y en este ámbito tendrá algún recurso el estudiante que lo gane? Ya depende. Cuando ya veamos el lanzamiento de la convocatoria, que estimamos que pueda ser en enero, ahí desde luego vamos a ver si se le pone pues una bolsita, ¿no? Que sería por supuesto pues interesante y motivante. Un agregado. Así es. Yo creo que resulta interesante el proyecto en su primera intención, pero si se coordinara con los organismos empresariales y además los empleadores, un estudiante pudiera llevarse no solamente una beca, sino también asegurar que por seguir por ese mismo camino lograra tener una buena plaza de trabajo y una excelente preparación académica dado ese impulso que desde el Congreso del Estado pudiera tener, señor diputado. Claro, claro. Todas las leyes que aprobamos aquí son perfectibles. ahorita desde luego que me motiva eso que platicas y que habremos de estar construyendo ese puente con los organismos no solamente para que los atiendan, sino para también pues que puedan aspirar a un joven a trabajar con ellos. Tenemos que conjuntar todas las acciones. Definitivamente. Eso es algo importante, el que un joven en Sonora, imagínate, logre ganar la medalla que entre el Congreso del Estado. Claro que en su currículum pues es importantísimo, ¿no? Y es motivante para él seguirse preparando. Entonces, en ese camino es algo... ¿A partir de cuándo se daría esto? En enero estaríamos lanzando ya la convocatoria, ¿no? Magnífico. Y las bases para evaluación, ¿cuál sería? Pues ahí es donde ya complete toda la comisión de educación. Aquí el Congreso, sacar las bases específicas, cuál va a ser la metodología. Pero lo importante aquí que la Secretaría de Educación y Cultura son los que ellos van a estar al frente de batalla. Pues ayudando. Y exactamente, ellos van a ser los responsables. Únicamente el Congreso pues estaría haciendo entrega de esa medalla distintiva, que la Secretaría de Educación y Cultura estaría obligada precisamente a realizar esta convocatoria. ¿Esta idea fue tuya? Así es, mía y el servidor también diputado amigo Ismael Valdez. ¿Tú qué grado de estudios tienes? Licenciatura, ingeniero civil. Te agradezco mucho. ¿Y a dónde? Universidad de Sonora, nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.